Bárbara Bermudo tuvo una semana muy movida con el inicio de las clases. En su hogar, las vacaciones de verano llegaron a su fin para dar paso a un nuevo ciclo escolar. Esta mañana, Camila, Andrea y Sofía, dos de sus tres hijas, se pusieron una vez más uniforme para reunirse con sus compañeros en el aula, y su mamá estaba de lo más emocionada al verlas en este nuevo comienzo. Sofía, la más pequeña del hogar, empieza el segundo grado de la Elementary School y posó muy contenta para la cámara de mamá, oficialmente segundo grado. Feliz y bendecida. De vuelta al Co. Un nuevo comienzo, una nueva aventura y una maravillosa oportunidad. Almohadilla Sofía anotó Bárbara al lado de la foto de su hija menor. Sofía estaba esperando este gran día, tanto que se preparó para ello desde antes. La niña pidió a mamá un cambio de look aunque Bárbara dudó mucho sobre el largo que Sofía quería. Así como su hermanita, Camila Andrea se alistó para reencontrarse con sus amigos en el colegio. Lista para séptimo grado. Ilusión, esfuerzo y perseverancia gracias a todos los maestros por su gran labor, por crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por medio del aprendizaje. Almohadilla 2023 Bactos Chol. Falta la foto de Mía Andrea que para tomarle una foto requiere esfuerzo, explicó la presentadora sobre su tercera hija, quien al parecer aún no posa para mamá.